La charla, bueno, se llama Socorro, Quiero Límites y justamente lo que vamos a abordar son el tema de los límites, la importancia que tienen los límites, cómo implementarlos y algunas estrategias para los padres, para que se lleven una idea en general de qué son los límites. ¿A quién está dirigida especialmente? Y bueno, a los padres, a los docentes y la comunidad en general, los que quieran asistir. Seguramente hay un intercambio, ¿no?, entre los padres del jardín, los docentes que trabajan con ellos. ¿Cuáles son los temas a lo mejor más recurrentes o que más preocupan al papá o a quién, bueno, tiene la función de educarlos? Y en general, bueno, en cuanto a los límites, algunos padres no saben por ahí cómo implementarlos o qué estrategias utilizar. Me aparecen todas esas dudas en cuanto al límite y cómo imponerlo, cómo implementarlo. Cuando hablamos de eso, de imponer los límites, ustedes a través de lo que estudian, a través de la psicología, ¿qué es lo que da resultado? Bueno, en general el tema de límites es muy amplio, pero bueno, siempre se asocia el límite con algo negativo, con esto de castigar, con esto de retar. Y eso no es un límite. En general los límites hay que implementarlos desde el amor, desde el cariño y lo que ayudan es, los organizan a los niños, bueno, los ayudan a implementar, digamos, horarios, rutinas, que ellos sigan, todo ese tipo de temáticas, digamos. El tema de la negociación, por ejemplo, ¿vale la pena intentarlo o no? Sí, sí, sí. Es una premisa fundamental el tema de la negociación. La verdad que sirve mucho y yo creo que es una premisa fundamental esto de estar negociando, de que los padres negocien con sus hijos sobre el tema de, bueno, por ejemplo, el uso de las computadoras o el uso de la tele, que siempre tiene que estar supervisado por un adulto. Bueno, hablamos de los tiempos pasados y los presentes y la gente mayor dice, bueno, antes no pasaban estas cosas, antes los castigos eran por ahí un poco más crueles y ahora los chicos están sin control. ¿Esto es realmente así? Bueno, te adelantaste a la charla. En realidad yo inicio con eso, con eso justamente, de ver cómo antiguamente eran tomados los límites y cómo hoy en día por ahí eso cambió muchísimo. Pero bueno, hubo un proceso de transición entre cómo uno tomaba los límites antiguamente y cómo se toman ahora y la verdad que hoy lo que uno si hace un poco de memoria, lo que rescata de eso, de ese proceso de transición, es que hoy se valoran mucho más los derechos del niño y son más escuchados y tratan de que, los padres tratan de que los niños, bueno, participen más en las cuestiones de los límites. Pero bueno, sí, antiguamente también eran muy rígidos, que eso también es algo que hoy en día vemos que hace falta, que uno por ahí cuando implementa un límite no lo hace con tanta firmeza y es lo que por ahí se ven las falencias en ese tipo de cosas. Un niño que tiene límites en su infancia, al ser adulto, ¿va a ser una persona correcta esto? ¿Lo asegura o no? Y sí, si un niño, si digamos sus padres y los adultos implementamos esto de los límites desde que recién nace el bebé hasta los 6 años, que es la franja, digamos, de la infancia más importante y uno incrementa esto de los límites y los motivas, la verdad que sí, vamos a ver que es un niño que respeta horarios, respeta rutinas, en esas cosas podemos ver. Y la última, digamos que los límites, ¿quién los tiene que poner? Bueno, los límites los ponen los padres y los adultos, ellos son los que, bueno, en caso de también en la escuela, los maestros, los docentes, todas las personas adultas son las que tenemos que poner los límites.